Señoras y continuando con más contenido Emilio Estefan niega tenga bloqueado a Romeo Santos en los Latin Grammy El destacado productor Emilio Estefan puntualizó que no es cierto De que se haya bloqueado el bachatero Romeo Santos en los premios Latin Grammy Alegando que reconoce su trabajo y nunca haría eso a un artista latino En ese sentido manifestó que Romeo ha puesto en alto el nombre de un país Y que eso es digno de admirar y destacó las cualidades del artista Y lo que representa en el extranjero Al tiempo que indicó que con su trabajo identifica a los latinos Además puntualizó que nunca bloquearía a un latino Y dijo que le siente un gran respeto por Romeo Santos En otro orden señaló que se debe tener cuidado con las publicaciones en las redes sociales Debido a que algunas informaciones son noticias falsas Y además agregó que son amigos muy cercanos, tanto él como Romeo Santos Y que se mantienen siempre en comunicación Sí, porque habían unas revistas, unos posts, unas noticias De que Romeo Santos trabajó mucho y sacó buenas colaboraciones en este año y el año pasado Y que no se había tomado en cuenta en el Latin Grammy Ya que se tomaron mucho a los dominicanos que arrasaron en esa premiación Entonces él decía que no Que son amigos de tiempo Se tratan y todo tipo de cosas Y hay que saber entender y dar la oportunidad de hacer una entrevista A las nuevas personas que van pues renaciendo Él está con esa entrevista por la colaboración de Zuna con Antoni Santos Antoni Santos que era una sorpresa que estuvo en esa promoción del Latin Grammy Entonces él quería destacar pues ese concepto de bachata Que sigue pues renovándose Y que artistas urbanos ya las están complementando Y que con eso él no está quitándole el derecho Ni la admiración y el galardón que tiene Romeo Santos Sino dando nuevas oportunidades a nuevos talentos Pero que con eso no significa que lo haya sacado de esa premiación Bueno Es un bobo para entender a este tipo de gente Esto vamos a decirle ¿Cómo se le llama? Son productores grandes Productores, cronistas de esa vaina y adentro Entonces Cuando tú sacas una figura como Romeo Santos Que tú sabes que se va a ver raro Que Romeo gana todo Y Juan Luis Guerra gana todo también Y no lo saca Juan Luis Guerra gana también Y tiene más tiempo que Romeo ganando Entonces Se ve raro Hay alguna de mitad Sí, sí Hay una demo Hay una demo Él quiso Porque ha llenado las cualidades Romeo de ganarse un Grammy Increíblemente Y no lo dan Entonces hay una cosita Hay una cosita Obvio que sí Y eso obviamente no lo va a expresar en las redes De verdad En las noticias Cuando tú Que el pueblo lo puede Tú me entiendes Pero después Digo Gracias Gracias Gracias